Hombres meditad, el mar avanzará, inundará en diluvio, se derritirán los cascos polares. Hola a todos, soy Rubén de Frigian y hablaremos en este caso sobre el desamén solar y por la vecina, sobre el cataclismo, descongelamiento de la Antártida, el aumento de los mares, hundimiento de naciones y algo más sobre el coronavirus. Les mando un gran abrazo a todos. La Antártida se descongela y se acerca el principio del fin. Científicos estudian el crecimiento de los lagos de la plataforma continental y encendieron la luz de alerta. Es que el deshielo en la Antártida aumentó considerablemente en el último tiempo. Día tras día la masa de la Antártida va cambiando para siempre. En ese sentido la velocidad del deshielo hace que se divida en gigantes bloques de hielo. Ante esto los especialistas advierten los riesgos de este peligroso fenómeno. Cabe destacar que el último en desprenderse fue el Larsense desde la perspectiva del tiempo geológico, se separó a una velocidad sorprendente de la plataforma de hielo. En su superficie abundaron lagunas de deshielo de más hasta 400 metros cuadrados y la grieta que lo empezó a separar del continente midió casi 200 kilómetros de largo y en alguna de sus partes el ancho alcanzó los 2.000 metros. Así lo explicó un estudio publicado por National Geographic. Cuando la grieta del Larsense llegó a su expansión final dio lugar a un icebergs de unos 5.000 kilómetros cuadrados. Esto es 24 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Su tamaño superó los pronósticos con los que lo daban por uno de los más grandes jamás registrados. Así lo indicaron los especialistas del proyecto MIDAS, desarrollado en conjunto por profesionales de las universidades de Swansea y Averistuit. Por su parte, un equipo CEO dirigido por científicos con base en el Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencia Medioambienta, de la Universidad de Colorado en Boulder, aseguraron que los lagos de agua de deshielo crecieron exponencialmente. Para los especialistas, se trata de un fenómeno que puede haber provocado el colapso de la plataforma de hielo Larsen B en 2002. Algunos datos relevantes. El deshielo del continente se produce un 280% más rápido que hace 40 años. Con su derretimiento, el nivel del mar podría aumentar 57-2 metros. Los riesgos que implica. El grupo de expertos advirtió que la situación de la plataforma podría impactar potencialmente en otras plataformas de hielo vulnerables. Esto hará que se rompan, acelerará la descarga de hielo en el océano y, por último, contribuirá al aumento global del nivel del mar. Es por ello que para algunos, es el principio del fin. La investigadora Postra Akhtara Lalison Vanuall y autora principal del nuevo estudio publicado en Nature Communications, precisó que su equipo estudió las causas del debilitamiento de la plataforma de hielo después de analizar la ruptura catastrófica de la plataforma de hielo Larsen B. Aquella ruptura llegó a los titulares en 2002 cuando unos 2.000 kilómetros cuadrados de hielo se separaron en el océano. Los científicos notaron que, en los meses previos, la plataforma de hielo estaba salpicada de más de 2.000 lagos de aguas de deshielo. Los lagos de agua derretida pueden contener líquido que pesa entre 50.000 y 2 millones de toneladas. Esto empuja hacia abajo y crea orificios. Si la grieta resultante es lo suficientemente grande, el hielo que rodea la cuenca del lago se debilita y puede comenzar a romperse, explicaron los investigadores. Hombres meditad, el mar avanzará, inundará en diluvio, se derritirán los cascos polares. El eje de la tierra regresará y el ecuador será polo, el mar será sangre, final de finales. Cataclismos geológicos acompañarán a conflictos bélicos. Benjamín Solari Parravicini 1937 La misma idea de la guerra ya no hiere ni espanta, nos hemos habituados a vivir en un mundo del espanto, del muerto y permanecemos casi indiferentes ante la angustia y el desastre. En su soberbia nuestra ciencia fracasa lamentablemente. Los grandes cataclismos que separará la América del Sur de las Central y Norte. Después la luz será del Sud. Después la luz será del Sud. El hombre en la Argentina, comienza ya el comienzo del comienzo. Comprenderá lo que no comprendió por ser siempre en abundancia. De nuevo será. Argentina, aprestaos. El día de la mesa llega. Limpiad vuestras ropas. Humillad el carácter. Perdonad a la ofensa. Besad al que lloró. Atended al que sufre. Si tal hicieran, presto, presto seréis en la hora azul. La hora azul tiene lugar justo antes del alba y a los pocos minutos de la puesta del astro rey. Y se debe a la dispersión por refracción que sufren los rayos solares al atravesar la atmósfera hasta llegar a nuestros ojos. Cuando nuestra estrella se oculta, la radiación azul y violeta, que tiene una frecuencia de onda mayor, es la que se ve más afectada por la dispersión y, por tanto, son los colores que tiñen el cielo. Londres la isla se hunde. Segundo diluvio. Segundo diluvio. El nombre real de Londres, el que le dieron sus fundadores romanos sea Londinium. Sobre el nombre de la anterior aldea celta de nombre Lly Enedin. Londinium, actual Londres, es el nombre que los romanos dieron a la ciudad que fundaron cerca de las aldeas celtas de Lly Enedin, en Britania, actual Inglaterra. La ciudad fue construida en un sitio habitado por tribus aborígenes que llamaban Lly Enedin al lugar, Fortín del Lago. Aquellos celtas habían elegido el emplazamiento como sitio propicio para sus actividades comerciales. La ciudad fundada por los romanos es la actual Londres que con el paso de los años, acabó por absorber las pequeñas aldeas de las inmediaciones. Cuando los romanos llegaron a la isla para conquistarla hicieron grandes obras de ingeniería según era su costumbre para facilitar la marcha de las tropas y para organizar el país a su modo. Una de estas obras fue la construcción de un puente sobre el río Támesis, en un lugar donde no lo afectaran las mareas, cita requerida, es decir en Lly Enedin. Los romanos latinizaron el nombre del sitio como Londinium. Londres. La isla se hunde. 1940. Puede que se refiera a los cambios climáticos, en donde está científicamente comprobado, que si el polo norte llegase a derretirse, Londres, se hundiría bajo las aguas. O bien, puede referirse a algún acontecimiento político o económico, que provoque una caída en su poderío. Caerá con el oro maldito. 1940. 2-2. Diluvio. Noche de la noche llega ante las aguas y el fuego. Hombres meditar. El mar avanzará, inundará en diluvio, se derretirán los cascos polares. El eje de la tierra regresará y el ecuador será polos. El mar será sangre. Final de finales. 1937. Otra clara referencia a los cambios climáticos que se avecinan. Caminante tú que vas, escucha, llegando es a la tierra el desborde del cataclismo. Los mares y airacundos treparán países. Los ríos inundarán regiones. Crateres tronarán soberbios. Caerán lluvias de gigantes aguas, la nieve cubrirá lo no esperado. Calores de fuego incendiarán ámbitos, resquebrajarán los suelos en terribles roncales, ascenderán los humos en columnas quemantes. La carne de los fatigados hombres se desprenderá. Sus huesos vivientes buscarán la muerte que no será. ¿Por qué la hora del espanto lo habrá ordenado y será la hora 10? Sin dudas, algunos de estos acontecimientos ya están sucediendo, y veamos qué nos quiere decir con la hora 10. He aquí una recopilación de psicografías referidas a ello, que dan a entender que la hora 10, sería el comienzo de un gran cambio, anterior a la venida de Cristo, que será el gran cambio. La hora 10 es el principio del castigo para la humanidad, por tanto odio, venganza y egoísmo sembrado, la hora 11 será el fin, peor a la anterior, seguida por la hora 12, como la venida de Cristo, el cual vendrá, no esta vez en felicidad, sino a juzgar a vivos y muertos, para luego, la hora final, pero naciente, como un nuevo paso, un nuevo mundo. El cambio comenzó en la hora 10, mas será el cambio en el cambio del cambio, en la hora 12 será en el principio, será Jesús. 1972 Ruidos Ruidos en la entraña del mundo Ruidos en la cobertura Ruidos en los hombres ¿Por qué es la hora 10? En el castigo 1972 Ya el ruido ensordece al hombre al mundo que cae, ya el frío le congela, ya el humo le asfixia, ya la niebla le confunde, llega el fuego. 1972 La hora 10 trae el comienzo del fin. No es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz. Ellos comercian con la guerra organizada. Ellas atemorizan con el hongo azul creyendo que jamás se llegará a las manos, pero el recio amarillo dirá, va, y en ofuscación, irá, después final de finales. 1960 Vaticina una nueva explosión nuclear Probablemente al hablar de recio amarillo, se referió a China, una gran potencia, el cual EU no puede evitar su crecimiento, tanto económico, como poblacional. . Hola a todos soy Rubán de Virgían y hablaremos en este caso sobre lo que Benjamín Solari por Avexín nos tiene preparada en su psicología o por lo menos lo que puedo interpretar sobre Suspect flopable. descongelamiento de la antártida, el aumento de los mares, hundimiento de naciones, y algo más sobre el coronavirus, me mando un gran abrazo a todos. Resfrío de cabeza y garganta será principio de la gran peste. Resfrío de cabeza y garganta será principio de la gran peste. Resfrío de cabeza y garganta. Resfrío de cabeza y garganta.